20 mates hola chicos chicas que tal estáis por fin llega el día en el que hablo de ese proyecto que tengo en mente y que llevo tanto tiempo queriendo contaros y hablaros de él y eso que todavía todavía no está del todo pero bueno como necesito vuestra ayuda pues ya lo voy contando vale es un proyecto colaborativo creo que todos sabéis perfectamente que es colaborativo verdad pues eso que lo vamos a hacer entre todos entre todos los que queráis y estaréis diciendo pero profes sí papás y mamás también niños y niñas porque no aquí hay cabida para todo el mundo vamos a inventar cuentos vamos a rescatar cuentos pero qué tipo de cuentos pues cuentos matemáticos no podía ser de otra manera por eso este proyecto se llama cuentamates vale porque pues porque creo en la importancia de la imaginación y de soñar y de crear entonces muchas veces nos enseñan cosas que no entendemos pero si antes hemos escuchado un cuento probablemente lo entendamos mucho mejor además ya sabéis que yo os cuento muchos cuentos verdad si en este mismo canal de youtube vais a encontrar un montón de cuentos matemáticos os dejo el enlace por cierto pero en esta ocasión no van a ser esos cuentos que ya están creados sino que vosotros y vosotras sois los que lo vais a escribir vale de primera pues nos puede dar como un poco de costilla no si yo no tengo ni idea de escribir o si yo no sé dibujar bueno pues ahora os cuento todo como así que muy atentos a todo esto que tengo de contaros bueno pues si entráis en mi blog vale vais a ver la nueva entrada que se llama proyecto colaborativo cuentamates que esta será la imagen un poquito que represente no los números las las fichas el cuaderno en el que vamos a ir escribiendo todas esas historias y lo primero de todo que os voy a invitar es que le pinchéis a este enlace vale si yo le pincha este enlace pues nos va a ir a esta primera página en la que te apuntas bueno pues va a ser muy sencillito vale simplemente vais a tener que responder cinco preguntas le daremos aquí esas cinco preguntas te dirán si estás preparado o si estás preparada para poder participar yo creo que se está escuchando este vídeo es que sí que vas a poder participar a que sí bueno pues nada que nos hemos que hemos conseguido pasar las cinco pruebas pues continuaremos y nos volveremos de nuevo al blog a leer pues el objetivo cuál es el objetivo pues como os he dicho crear cuentos excepto que ya hay muchos de figuras geométricas o de números de 1 al 10 entonces yo quiero crear otro tipo de cuentos en las navidades pasadas content de los tres árboles de navidad verdad que será uno de los primeros cuentos que añadamos a esto porque qué es esto que estamos creando pues es una bolsa de cuentos matemáticos vale un montón de recursos donde poder acudir porque por ejemplo yo este curso estoy empezando a trabajar las centenas pues quiero un cuento de centenas quiero iniciar el concepto de la centena con un cuento tengo el cuento de las decenas verdad que ahora os voy a hablar de su autora pero no tengo el cuento de las centenas bueno pues tengo una idea vale que eso siempre es el principio pues voy a crear el cuento vale o voy a acercarnos ese que ya tiene escrito alguien como es en el caso de las decenas voy a dibujar el cuento porque me doy cuenta de que yo soy una gran diseñadora pero no tengo ideas bueno pues lo que vamos a hacer aquí vale aquí ahora lo vais a escribir sea decir mira cuenta conmigo para escribir cuenta conmigo para dibujar cuenta conmigo para diseñar todo va a ser importante y todo va a unir que vamos a conseguir una vez que hayamos creado esto bueno podéis a conseguir esta chapita que tengo ya aquí vale que os he enseñado al principio para que la podéis poner en vuestro blog en vuestras redes sociales en clase en el corcho donde queráis de manera telemática que lo hacemos fenomenal y que hemos creado tres o más cuentos pues incluso os mando la chapa a casa para que la tengáis vale que para eso tengo ya aquí unas cuantas vamos a crear ese banco de recursos luego el que se atreva vamos a hacer directos en el que podáis contarnos de qué va ese cuento como lo habéis creado e incluso si queréis podéis leerlo si se quedarán subidos a mi canal de youtube y si conseguimos llegar a 20 cuentos o más pues prometo no prometo pero sí prometo intentarlo sacar un libro vale esta semana estaba la feria del libro y si tengo algo claro es que la cultura sigue viva entonces quiero que uno de esos cuentos que estén en la feria del libro sean nuestros cuentos nuestros cuentos matemáticos así que nada ya sabéis sólo tenemos que animarnos vale ya tenemos a tres participantes tenemos a luz del olmo que es la creadora de las unidades que llegaron a ser decenas tenemos a llanos que es la creadora de la araña elisa y tenemos a marquirel que es la creadora entre otros cuentos de fantasmitas 2.0 sus cuentos sobre todo parten del abn que es el abn hombre pues un método de matemáticas que no lo sabía bueno pues ya lo podremos ir aprendiendo porque en que no os lo he contado porque me lo he querido dejar para final en la web cuentamates.com si voy a abrir una nueva web que se va a llamar cuentamates.com ahí podréis encontrar cuentos de singapur cuentos de abn cuentos de geometría cuentos de primero de primaria sí los vamos a ir dividiendo por bloques de tal manera que así os sea muy sencillo poder llegar a ese cuento y nada que estáis animados y queréis participar que tengo que hacer bueno pues le vamos a dar a este formulario que os lo dejo aquí vale es muy sencillito ya sabéis es un google form y lo único que tendréis que es que completarlo vale le damos un poquito estos puntos de aquí que sobre todo me van a ayudar a conoceros un poquito más y le damos a enviar y ya estaría va a ser muy sencillito vale así que nada que tengo muchas ganas de escucharos y sobre todo de saber qué opináis vale que esto acaba de empezar o sea que todavía se le puede dar una vuelta todavía espero que crezca mucho que os haga tanta ilusión como a mí porque yo la verdad que me hace muchísima ilusión y tengo muchas ganas de que salga algo súper bello y súper bonito vale y sobre todo ya lo sabéis por los niños y las niñas bueno oye se me ha olvidado etapas educativas infantil primaria y por qué no también secundaria vale así que ya sabéis cualquier idea que tengáis es aceptada nos vemos en el próximo vídeo y recordad cualquier cosa me escribís os quiero mucho adiós i i